Música Una cuña para todos los medios de comunicación Hay un tema que se ha venido trabajando en Parlamento de Almeja por diferentes líderes políticos y sociales en el tema del precio del kilovatio de la luz en nuestra ciudad Vamos a seguir trabajando porque esto si está arruinando la situación económica y los niveles de desempleo que tenemos hoy en nuestra ciudad pues están emplorando muchas malas empresas Entonces vamos a seguir trabajando y esto sencillamente no habla de nombre propio hablo de nombre de un equipo de Parlamento de Almeja y en ese sentido vamos a seguir Música